El Centro de Desarrollo Comunitario Maravillas ampliará su infraestructura y se agregará un parque inclusivo. Así lo hizo saber la Presidenta del Sistema Municipal DIF del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Estela Reaga Márquez. Ahorita acabamos de recibir una donación muy importante que es un compresor para nuestras áreas dentales y aprovechando que estaba el Presidente Municipal le pedimos que nos apoyara para... La idea original fue pedirle que este espacio no hiciéramos un parque inclusivo que fuera el tercer parque pero viendo las necesidades de nuestro centro, él nos dice que veamos la posibilidad de acrecentarlo para que no nos falte absolutamente ningún tema. Destacó que dentro del Centro de Desarrollo Comunitario Maravillas se dan atenciones como parte de la Unidad Básica de Rehabilitación. Tenemos muchísimos servicios que se dan aquí en Maravillas, como ya lo saben, la fisioterapia, dental, psicología, tenemos aquí el Centro Municipal de Autismo, la sala cognitiva, vamos a tener el jardín sensorial. La ampliación comenzará en breve. Yo creo que podemos empezar una parte en esta administración porque pues ahí está el recurso, está la posibilidad y sobre todo está la voluntad de querer hacerlo y de nosotros de seguir creciendo. La Unidad Básica de Rehabilitación atiende a 1.500 ciudadanos y la cifra crece año con año. Producción Eduardo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.